Vamos a ver, yo atraigo a todas las tías. Eso es así. ¿Por qué? Porque lo dice Newton. Newton dijo a José Luis, tú vas a atraer a todas las tías. ¿Con qué fuerza? Con una fuerza que es proporcional a una constante, que es la G, constante de gravitación universal, que es 6,67 por 10 a menos 11, una unidad de rara que luego se anulan y da Newton, ¿vale? Te lo crees y ya está. Por la masa mía, que es la grande. Por la masa de la tía, pues en tío, podría decir también atraigo a todos los tíos, pero no lo voy a decir, ya atraigo a todas las tías. Partido a la distancia al cuadrado. ¿Vale? ¿Estás de acuerdo o no? Bueno, entonces, ¿con qué fuerza atraigo yo a, digamos, Scarlett Johansson? Vamos a una fiesta, nos ponemos a hablar. Hola, ¿cómo está? Yo como si sea inglés, no como alguno de vuestros profesores, sí podría hablar con ella, mantener una conversación. ¿Cómo están, niños? ¿Eh? Que está... Que estáis, hombre, porque... Está a preñar los vengadores, se le nota. Vamos, yo no se lo noté, pero una mujer mayor que había en la mía. ¿Esa está preñada? ¿Cómo lo sabe usted, señora? Las mujeres mayores ven a una tía por detrás y saben si está preñada. ¿Vale? Es así. Entonces, mi masa es... Ya vamos a poner que es 65 kilos. Y Scarlett, ya está bien, otra vez, 65. Será menos, pero bueno. Y nos ponemos a dos metros de distancia. Entonces, la fuerza es 6,67 por dividido a menos 11, por la masa mía, por la de Scarlett, partido de la distancia al cuadrado. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que claro, que la fuerza atractiva es muy pequeña. ¿Por qué? Pues la constante de gravitación universal es muy pequeña. Y solo tiene efecto cuando las masas son muy grandes. La Tierra matra a mí con mucha fuerza, huevo, tiene mucha masa. ¿Vale? No. No me puedo escapar del tirón. Gravitatoria. Entonces, está de acuerdo que yo atraigo a todas las tías. Además, cuanto más masa tiene la tía, más la atraigo. Y cuanto más masa tenga yo, también la atraigo más. A las tías les gustan los tíos delgados. Las tías la atraen los tíos con más masa. Cuanto más masa tenga, más te atrae. Más masa. Más masa. Más masa. De aquí, de esta fórmula, sale otra. Que es esta. La fuerza con que te atrae la Tierra, que es el peso en la masa por la gravedad. Tú fíjate lo parecías que son. ¿En qué cambia? En que aquí esto es... La masa la tengo aquí. Y esto, pues tiene que ser esto. ¿Por qué? Porque las dos son fuerzas. Y además que son la misma fuerza. O sea, que la aceleración de la gravedad... En la Tierra, la Tierra. Si yo pongo la masa de la Tierra, que es 5,98 por 10 a 24. Y el radio de la Tierra, que son 6.370 kilómetros... Que poca vergüenza. ¿Hace algún baile o algo? Yo no digo nada, ¿eh? Ya vos vendrá... Don Pedro con la rebaja. El día antes del examen. Venga. Esto da 9,63. Y esto es una aceleración, ¿vale? ¿Ok? No le he dicho los corazoncillos tan asustados. ¿Vale? Gravitación. La gravitación no he puesto. Te vas a encontrar que hay menos por aquí. Porque la fuerza gravitatoria es siempre atractiva. Siempre. Una masa atrae a otra. Nunca lo repele. A ver si encontremos antimateria ya... Bueno, a ver. Ya no lo sé. Si llegaremos nosotros a ver. Igual la estamos viendo, pero no nos estamos enterando. Una fórmula más. La fórmula... Hay cuatro fuerzas, ¿vale? Está la gravitatoria, la ésta, la electromagnética... La nuclear fuerte y nuclear débil. La electromagnética tiene una fórmula similar a la gravitatoria. Pero depende que sea atractiva o repulsiva de los signos. Si los dos signos de todas las dos cargas son positivas... Da más y es repulsiva. ¿Vale? Sin embargo, si son igual... Si son distintos... El signo da menos. ¿Vale? Si es atractiva. O sea que las cargas con distintos signos se atraen... Y las que tienen el mismo se repelen. ¿Vale? La carga se mide en coulombios. La constante K... Esta es 9 por 10 elevado a menos 9. Y como siempre, como la otra es proporcional al cuadrado de la distancia. ¿Vale? Si yo tengo una carga, yo que sé, de 3 coulombios... Y otra de 5 coulombios a 2 metros... Pues se atraen o se repelen con una fuerza de... Espera, que se me acaba de ir la perola. ¿Vale? 10 elevado a 9, no menos 9. Si te fijas, si las cargas son normales, con un 3 y un 5, te da un número muy grande. ¿Vale? Entonces las cargas suelen ser más pequeñas. Si no estaríamos más fundidos que... Con carga de 3 y 5 coulombios, la fuerza es súper grande. ¿Vale? Mira a ver si tiene algún ejercicio.